... Roman, contame con que sensaciones te vas del partido de hoy Lograron una buena dinámica sobre el segundo tiempo Hicieron los dos goles casi juntos Y bueno, después no pudieron ampliar la diferencia para sacar el triunfo y llegó el empate de ellos Bueno, creo que no vamos con un sabor amargo Porque íbamos 2-0 Y se nos escapó al final Un gran esfuerzo del equipo, pero no alcanzó ¿Qué fue lo que más se les complicó a lo largo del partido? No sé si se nos complicó tanto, porque no tuvieron mucha llegada ellos Nosotros llegábamos pero no hacíamos los goles Pero no se nos complicó tanto el partido ¿Eso fue lo que faltó quizás la definición? Sí, faltó la definición porque tuvimos contragolpes que no supimos resolver ¿Hiciste un lindo gol? ¿Te quedó ahí? ¿Te quedó o la fuiste a buscar? No, cuando vi que mi compañero lo pasó, sabía que iba a ir al segundo y entonces fui convencido Y me quedó ¿Suma un plus eso al ser defensor, marcar goles? Sí, la verdad que sí, porque hace mucho no venía compitiendo Pero lo más importante es el equipo, ¿no? Lo grupal Bueno, pero rescatamos algo positivo que fue la marcación de hoy Contame, te saco un poco de lo que fue el encuentro ¿Qué se siente vestir la camiseta de River? Siendo hoy el día del hincha de River No, es un orgullo, ¿no? Es el equipo más grande de Argentina y de Sudamérica hoy en día Entonces, la verdad que es un orgullo, muy grande Un saludo que quieras mandar ¿Alguien que le quieras dedicar el gol de hoy? A mi viejo y a mi hermano que siempre vienen, me acompañan a todos lados Estaban ahí en las tribunas ¡Suscríbete al canal!